Una Silverado Una Silverado es la que me acompaña pa' todos lados Un blunt en la mano, así es como me la paso volando Siempre disfrutando, las morritas nunca faltan a mi lado Corridos escuchando, que no falten las canciones, no he cambiado Me sobran envidias, por ser marihuana muchos me critican Pero así es la vida, me vale madre todo lo que platican Junto con la clica, echando desmadre pero siempre pidas Como canitas, la que tomo para terminar el día Saludos compa junior, desde la 336 hasta el 801 Y puro nivel codiciado viejo, que siga la matando Todo pasa por suerte, eso es una excusa que usa la gente No creen en tus logros, ven dinero y ya todos se hacen los tontos Todo está en la mente, los logros los tengo por inteligente No hubo mucho apoyo, para eso siempre anduve mejor solo Y ya me despido, no cuento mucho porque soy precavido Sigo en mi camino, y las nubes es mi próximo destino Hay que estar bien vivos, todo en esta vida no está elegido Estoy más que listo, en mi Chevy Silverado ahí los miro Radicamos en Sao Centro, el negocio anda muy fuerte, esta zona controlamos Polvo blanco manejamos, para ser exacto en cuarito los mandamos Comenzamos desde abajo, batallando y batallando Como la perreamos, poco a poco vamos avanzando Pónganse trucha chavalos, porque hay muchos envidiosos que nos quieren ver pa' abajo No se vivirá aquel día cuando cae el compachino en la oficina lo agarraron Los azules lo rodearon, pues sus dedos les pusieron Sabían donde estaba el clavo, y en la escuelita se aventó un buen rato Ahora lo verán contento, enzorran por la central, ven a gusto chicoteado Una morra por un lado, pa'l desestrés, es muy enamorado Y pura fuerza regla viejo, otro pedo Corve blanco va llegando Eso significa jota que anda aterrizando En los antros cotorreando, jotea seis, seis, pey siempre lo verán brilando Bucanas del dieciocho, con el morralito Siempre por un lado, la cuarenta y cinco pa' aquellos que andan hablando Con patino, anda al tiro, con un cuchiflí, ya saben de lo que hablo Guerrero de su estado, San Luis, en las domas donde él fue creado Autopista 9U, en su XE y negocios andan arreglando O tal vez en su cámara, o lo verán paseando Compachino, compachino, váyanse arreglando Nos vamos al velayo A despabelarme un rato Me despido Una junta yo les pido A huevo viejo